Bienvenidos a Cryptos con Mike. En el día de hoy hablaremos de Arbitrum, hablaremos de SUI y hablaremos de Terra Luna. Vamos a empezar con Arbitrum. Hoy se podía reclamar ya el airdrop de Arbitrum. Ha habido muchos problemas, mucha saturación. Hay gente que a estas horas, han pasado ya 4 o 5 horas desde que se podía reclamar, todavía no han podido. Simplemente decir que paciencia, está todo muy saturado, pero esperando al final vais a poder reclamar. Además tenéis 184 días para reclamar. Entiendo que todo el mundo va a poder reclamar sin ningún problema. En cuanto al precio actual de Arbitrum, podemos ver un precio de unos 1,24, 1,3 más o menos, va por ese rango. Y es más o menos lo que calculamos. Desde el canal dijimos que estaría entre los 0,6 y 1,25. Así que hemos estado bastante acertados. Y si podemos ver la gráfica en Binance, podemos ver cómo ha salido a 11 dólares. Sí que hay mucha gente frustrada y enfadada porque no ha podido reclamar porque está todo saturado y no ha podido vender en el momento a esos precios de 11, 10, incluso lo he visto creo que a 15 dólares en algunos exchanges. Pero hay que tener en cuenta de que las posibilidades de que hubierais podido reclamar los primeros eran mínimas. Y que las pocas personas que hayan podido reclamar era gente muy preparada, que sabía muy bien cómo hacer todo esto de una forma tecnológica avanzada, que la mayoría de usuarios no tenemos los conocimientos. Las posibilidades de que vosotros fuerais los que vais a mintear primero y pudierais hacer eso eran muy reducidas. Entonces tampoco os preocupéis en exceso porque simplemente era muy complicado que pudierais vender en un exchange a esos precios. También hay que tener en cuenta de que hay bots, hay manipulaciones dentro de los exchanges, de los propios exchanges que tienen los tokens y los usan para subir y bajar los precios. Entonces es difícil saber hasta qué punto esos precios son reales. Realmente ha habido gente que ha podido vender ahí. Yo opino que quizás sí algunas pocas personas con suerte o con mucha habilidad han podido vender a esos precios, pero también hay precios que están inflados, precios que no son reales y que ha habido desfases de los precios en los exchanges y realmente ese no era el precio al que tenía que estar el arbitro. Simplemente quería dejar este mensaje de tranquilidad, de que no os preocupéis porque era muy difícil vender a esos precios y en muchos casos yo creo que esos precios estaban manipulados. Entonces bueno, si nos fijamos en los precios, todavía hay mucha volatilidad y no hay unos precios muy claros, pero podemos ver en CoinMarketCap nos marca 1.24, en Binance nos marca 1.33, en 1inch nos está marcando 1.22, entonces va rondando por ahí. Si queréis vender vuestros tokens, os diría que aparte de los exchanges centralizados, si queréis usarlos de forma descentralizada tenéis 1inch con la red de Arbitrum, también tenéis Uniswap en la red de Arbitrum y también podéis utilizar decks nativos de Arbitrum como podrían ser Camelot. En cuanto a estrategias, he comentado varias veces que podría ser una buena estrategia aportar liquidez, pero es verdad que ya hay muchísima liquidez de Arbitrum con USDC, Arbitrum con Ethereum, entonces podría ser interesante agregar liquidez de Arbitrum con tokens más pequeños dentro del ecosistema de Arbitrum. Ahí quizás se podrían encontrar mejores oportunidades. Pero ya hemos hablado muchas veces de las estrategias en Arbitrum. Quiero hablar en este vídeo de más a largo plazo. ¿Qué espero yo del token de Arbitrum? Pues en mi opinión, Arbitrum, teniendo en cuenta cómo es la distribución, hemos visto que hay un 12,75% que está en circulación, que corresponde al aidrop de los usuarios y al aidrop de la DAO, y el resto, según pone en su página web, que esto no lo había la anterior vez que hice el vídeo, pero ahora sí me he fijado, pone que se va a liberar en un año. Es decir, hasta dentro de un año no habrá las primeras liberaciones de todo esto de aquí y después va a ser mensualmente durante cuatro años. Por lo tanto, hasta dentro de un año no tenemos que preocuparnos. Hasta marzo de 2024 no nos importan las liberaciones de Arbitrum porque no va a haber liberaciones. Entonces, en mi opinión, y teniendo en cuenta las gráficas que ya vimos en anteriores vídeos, como veíamos que cuando había airdrops el precio subía enseguida mucho, después empezaba a corregir, se pasaba un tiempo corrigiendo, después subía muchísimo más. Y teniendo en cuenta cómo es la distribución de tokens de Arbitrum, pienso que Arbitrum va a subir y subir los próximos meses. Creo que ahora vamos a mantenernos un poco, después tendremos una corrección y después volveremos a subir. Y volveremos a subir sin ningún problema hasta marzo de 2024. Pero quiero que os fijéis en esto. Vemos que el halving de Bitcoin será aproximadamente el 14 de abril de 2024. Eso significa que queda un poco más de un año para que se produzca el halving de Bitcoin. ¿Y qué significa el halving de Bitcoin? Pues que la emisión de tokens de cada bloque de Bitcoin se va a reducir a la mitad. Por lo tanto, disminuye la inflación que va a tener Bitcoin. Y siempre, tradicionalmente, eso ha indicado que empieza un mercado alcista. Es como el pistoletazo de salida de un mercado alcista. Pero también, como he comentado anteriormente en otros vídeos, previamente al halving, el mercado ya empieza a subir los meses anteriores. Entonces, creo que han hecho muy bien esta distribución porque justo cuando empiece la liberación de lo que queda de tokens de Arbitrum, será justo cuando empiece el halving y empiece un mercado más alcista que el que tenemos actualmente. Entonces, para resumir, en mi opinión, Arbitrum a largo plazo va a ser una buena inversión. Es verdad que a corto plazo, según tenemos otras gráficas de otros airdrops, podría tener correcciones bastante relativamente fuertes. Pero después terminaría subiendo a precios superiores de los que está actualmente. Es decir, que en principio, en los próximos meses, debería superar los 1,3 que en los que estamos rondando actualmente y superarlos y ir por encima. Entonces, creo que a largo plazo será una buena inversión. Y además, cuando haya las liberaciones, también corresponderá con un buen momento de mercado que es cuando se producirá el halving de Bitcoin, que es lo que marca el inicio del mercado alcista. Pasando al siguiente tema, tenemos a SWE. Sabéis que SWE es una blockchain que considero que tiene mucho potencial. Y ha confirmado que este Q2 de 2023 lanzará en la MyNet. Eso significa que entre abril y junio de este año 2023 tendremos la blockchain de SWE lanzada. Desde el canal hemos estado haciendo varias testnets. Si no recuerdo mal, hemos hecho tres testnets de SWE. Quedaría una cuarta testnet, que saldrá previsiblemente dentro de muy poco, que estaremos participando para intentar optar a un airdrop. Un mensaje que suele repetir mucho SWE es que no hay planes oficiales para repartir un airdrop en este momento. Evidentemente, no te van a decir que hay un airdrop porque lo que harían es que muchísima gente participara en su red solo para especular. Pero siempre que escriben esto, dicen at this time. Es decir, en este momento. Por lo tanto, no descartan que no pueda haber un airdrop. Y en mi opinión, sí que habrá un airdrop de SWE. Quizá no lo haya, no tenemos ninguna certeza, pero en mi opinión, si no lanzan un airdrop, estarían perdiendo terreno frente a aptos que sí que lanzó un airdrop. Y no habría tantos incentivos para los usuarios para utilizar su red, porque al final son dos redes muy parecidas. Entonces, yo creo que sí que habrá airdrop de SWE. Y simplemente dicen que en este momento no hay para evitar a los especuladores. Otro tema a tener en cuenta con SWE es que habrá una preventa de tokens. Todavía no he confirmado cómo será esa preventa. En cuanto haya información tanto de preventa como de una testnet o un posible airdrop, lo estaré comentando en el canal. Pasamos a la última noticia y es que Dogwon, el cofundador de Terraform Labs, es decir, de la criptomoneda de Terra Luna, la que ahora se llama Terra Classic, ha sido en principio detenido en Montenegro. Tras el colapso de Terra Luna, que era una moneda muy importante, estaba en el top 10 de criptomonedas y de un día para otro cayó absolutamente y se fue literalmente a cero. Después sacaron otra moneda con otro nombre. Pero el fundador, que se llama Dogwon, estaba huido, estaba con una orden de arresto de Corea del Sur y además tenía una orden de detención internacional por la Interpol. Parece ser que hasta hace poco estaba oculto en Serbia, pero Serbia no tiene tratados de extradición con Corea del Sur. Pero ha ido al aeropuerto de Montenegro y en Montenegro sí que ha tratado o hay algún tipo de acuerdo y lo han detenido. Por lo tanto, previsiblemente será enviado a Corea del Sur para ser juzgado. Son buenas noticias para el ecosistema de las criptomonedas que una de las personas que más ha hecho perder a todo el ecosistema blockchain se ha detenido por fin. También buenas noticias para aquellas personas que perdieron dinero con Terraluna, que fueron muchas personas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, uniros a mi grupo de Telegram y nos vemos en el próximo vídeo.